La feria de creadores culturales es un lugar de encuentro fue pensado como un lugar de encuentro y de diálogo de secretarías de cultura, de gestores culturales, bibliotecas eso por un lado como los que manejan los espacios culturales y por otro lado los artistas la gente que está en cuestiones de ecología las empresas con responsabilidad social empresaria personas que hacen cultura, que generan deportes que transmiten valores también culturales esa es la idea del encuentro a partir de esa idea se generó la feria de creadores culturales la feria de creadores culturales fue organizada por la municipalidad de Carcaranía y por Inspirate Ideas y Culturas para tu Ciudad que es una consultora en gestión cultural que entiende la cultura como el placer de cambiar el mundo y se cambia de distintos lugares, no solamente desde lo artístico lo artístico es una pata muy importante pero no es la única con la idea de que no sea un concurso, de que lo importante no sea ganar sino relacionarse mientras difundimos lo que nos gusta nos convocamos en Carcaranía y con una idea de generar dos espacios no que ocurran en forma simultánea sino por separado para que todos podamos ver todo en un espacio hubo un grupo de expositores que mostraron en cinco minutos cada uno qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen trataron de explicarlo y generar una especie de llamado de atención en el público para que luego en el espacio de feria que se generó en forma posterior se empiecen a generar los contactos ese era el disparador o el anzuelo que buscamos para que en el otro espacio lo que le gustó, lo que había dicho tal o cual persona pueda empezar a contactarse y a generar un vínculo sin intermediarios en lo que fue luego el espacio de feria se armaron los distintos stands en donde cada uno, bueno mostraba ya físicamente lo que tenía para mostrar los que participaron, digamos, a lo mejor los más conocidos los chicos que hacen TEDx Rosario este ciclo de conferencias que se hacen Rosario la asociación civil Cumelén que realiza desde hace 20 años la fiesta de las culturas en Carlos Pellegrini el club de huella ecológica de Fisherton, Funes y Roldán después mucha cuestión editorial de revistas que tienen la temática de la cultura programas de radio el simposio internacional de escultura que se hace en Roldán que se lanzó aquí en Garganiá y que se va a hacer allá por septiembre en Roldán hubo una radio, Radio Garage que transmitió en vivo y tocaron las bandas en vivo mientras salían por ahí después hubo de todo desde espectáculos de magia hasta gente que presentaba y vendía su producto de mapping 3D y audiovisuales y los resultados fueron mejores de los esperados cuando lanzamos esta idea porque primero era una idea de un encuentro chiquito para 25 o 30 personas netamente relacionadas y ayer cuando hacíamos la cuenta se registraron nada más pasaron muchos más pero solamente que se registraron y dejaron sus nombres en la sala de miniconferencias no en el espacio ferial que fue donde más gente hubo 187 personas o sea que hay 187 contactos que van a estar interactuando y lo más importante de todo y como resumen final te digo que vi mucha gente feliz mucha gente que se encontró que se reencontró que generó un contacto y que durante el año se van a estar viendo un montón de personas en otros lugares gracias a este primer encuentro que tiene mucho para mejorar pero que le vemos una potencialidad muy pero muy importante a futuro porque también eso es cultura cultura es futuro uno siembra siembra hoy para cosechar mañana y eso es así siempre